Bueno, tengo entendido que también ha salido una encuesta de Página 7, donde se puede ver que la intención o la confianza en el presidente ha decaído por la mala gestión. Entonces, es parte de los insumos, en este caso, de información. Lo importante es lo que sentimos en las calles y lo que la gente piensa. Y en este caso la gente demanda gestión, demanda pacificación, demanda salud y demanda economía, cosa que hasta ahora no llega. También demanda justicia, diputado. ¿Qué podemos hacer con eso? Reforma judicial, que es lo que hemos pedido. Y lastimosamente ellos no dan pie y no les interesa cambiar la justicia, porque les interesa seguir persiguiendo a la oposición.